Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Aguirre, socio de EY, del área de People, Advisory Services. Quiero daros la bienvenida a esta sesión, a este webinar que hemos titulado Smart Working, acelerar la adopción de nuevas formas de trabajo ante la escalada del COVID-19. Para nosotros es un placer contar con toda vuestra participación durante el día de hoy y queremos agradeceros mucho el tiempo que habéis sacado para asistir a este webinar, que esperamos que sea un webinar de vuestro interés en un momento complicado en el que pensamos que este es un tema absolutamente relevante y tendencia en el mercado. Como su propio nombre indica, la idea de la sesión de hoy es compartir con vosotros algunas reflexiones en torno a cómo estas nuevas formas de trabajo se han impulsado como consecuencia de la crisis del COVID-19, aunque bajo nuestro punto de vista esto es algo que va a tener bastante más recorrido y la idea es que hoy reflexionemos en torno a esta nueva tendencia o a esta nueva práctica y de alguna manera también seamos capaces de compartir con vosotros las experiencias de compañías de referencia como telefónica, parques reunidos o igual. Antes de empezar y pasar a hablar del contexto, me gustaría repasar rápidamente con vosotros la agenda y un par de temas más que creo que son relevantes de cara al desarrollo de la reunión. A nivel agenda, simplemente recordaros que después de esta breve introducción que estoy haciendo yo en este momento, tendremos la participación de Pedro Egea, compañero y socio del área de People Advisory Services, que nos va a hablar sobre las nuevas formas de trabajo y los distintos niveles de madurez, así como de cuál sería la hoja de ruta para la adopción o la evolución dentro de estos niveles de madurez. A continuación tendremos la oportunidad de compartir experiencias reales, en este caso de Telefónica de España, del grupo Parques Reunidos y de Iguay con la presencia de María Ángeles Velázquez por parte de Telefónica de España como responsable de transformación cultural, Yolanda Meriano por parte del grupo Parques Reunidos como directora de organización y personas y nuestro director de recursos humanos de Iguay, José Luis Risco. Será una mesa redonda de aproximadamente 30 minutos en la que debatiremos sobre esta práctica de gestión y cómo lo están viviendo cada una de las organizaciones. A continuación, de nuevo Luis Vali, socio también de Iguay, nos va a explicar cuáles son algunas de las posibles medidas que podemos encontrar para generar resultados de éxito de una manera rápida en un entorno digamos en el que hay que escalar de manera rápida el trabajo en remoto. Y para finalizar tendremos un turno de preguntas y cierre de aproximadamente 10 minutos que va a moderar Jaime Sol, que es el socio responsable para España de People Advisory Services. Quería también aprovechar para recordaros antes de empezar ya directamente con lo que es el contenido de la sesión, dos temas importantes. El primero que desde este momento se abre ya, digamos, la recepción de preguntas y todas aquellas dudas que queráis compartir con nosotros y que luego podrán ser respondidas en la etapa final de la sesión, que como os decía, es un bloque que hemos habilitado para responder a preguntas de los asistentes y que va a moderar Jaime Sol, pero las podéis ir enviando desde ya. Y también mencionar que al acabar la sesión distribuiremos pues la presentación presumida de lo que vamos a utilizar durante el día de hoy para que de alguna manera tengáis también un poco las conclusiones y las ideas más relevantes que hemos compartido durante la sesión. Ya no me extiendo mucho más, simplemente por de alguna manera poner en contexto la sesión de hoy. Sí que me gustaría revisar rápidamente con vosotros y compartir cuáles son algunas de las tendencias que de alguna manera pues han acelerado la reflexión y sobre todo la puesta en marcha de estos nuevos modelos de trabajo, tanto desde un punto de vista de cortísimo plazo, desde un punto de vista casi de contingencia, que es la situación en la que nos hemos visto abocadas pues prácticamente todas las compañías para dar continuidad al negocio, como desde un punto de vista también, si queréis más de largo plazo, porque yo creo que como quizá la frase más he escuchado en estos últimos días es que esto ha llegado para quedarse, pero para que podamos conseguir que esto se quede hay que hacerlo sostenible en el tiempo y requiere de cambios que ahora os vamos a explicar un poquito más en detalle. Yo por resumir los tres grandes bloques de tendencias que de alguna manera pues están impulsando y habilitando tanto en etapas pre-COVID, pues probablemente dando respuesta a algunas tendencias desde el punto de vista o algunas realidades desde el punto de vista sociolaboral que requiere de alguna manera de mayor flexibilidad, que requiere de mayor conciliación, que se buscan, digamos, modelos de trabajo que de alguna manera habiliten, digamos, pues también la captación de talento de nuevas generaciones profesionales que tienen otro tipo de prioridades, etcétera, etcétera. Nos encontramos ahora en el momento presente con que nos ha llegado la ola del COVID-19 y el teletrabajo se ha convertido, el trabajo remoto se ha convertido en la medida clave para ser capaces de mantener la continuidad del negocio y poder seguir relacionándonos con nuestros clientes, con compañeros, con proveedores, con todos los stakeholders que de alguna manera forman parte de nuestra cadena de valor y por lo tanto se ha convertido en algo que en este momento parece que no es opcional. Pero sí que es verdad que en el medio o largo plazo, una vez que pase esta fase actual de confinamiento y de medidas, digamos, más restrictivas, parece que el entorno cambiante es un entorno que nos va a hacer, como decíamos, replantearnos si esto ha venido para quedarse y si es así, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Vale? Es decir, nos encontramos en un entorno en el que probablemente y según estamos viendo el comportamiento de la economía, la transformación digital se está acelerando y se va a acelerar en el futuro, las maneras de relacionarse con consumidores, con proveedores, etcétera, etcétera va a cambiar mucho y vamos a tener que responder de manera muy ágil. Por lo tanto, el cambio o la evolución desde un punto de vista del modelo de trabajo no va a tener solo que ver con la capacidad para estar conectado en remoto, sino con la capacidad para implantar cambios estructurales desde un punto de vista organizativo, operativo, tecnológico, cultural, como veis, desde distintos puntos de vista. Para hablar sobre esta evolución y cómo, de alguna manera, existen distintos niveles de madurez para cada una de estas, si queréis, de estas realidades o para cada una de estas nuevas tendencias que nos vamos a encontrar en el corto, medio y largo plazo, voy a dar paso a mi compañero Pedro Egea para que os cuente en detalle cómo, de alguna manera, ha definido ese modelo de evolución y de qué manera podríamos llegar a implantarlo. Pedro, cuando quieras. Muy bien, gracias Jorge y buenos días a todos. Bueno, pues, para dar respuesta a todas estas tendencias o realidades a las que hacía mención Jorge en la diapositiva anterior, yo creo que es importante que las organizaciones avancen trabajando en dos grandes vertientes, ¿no? En primer lugar, desarrollando la flexibilidad, la flexibilidad entendida como la capacidad de adaptación a cualquier elemento que pueda impactar en la manera en la que trabajamos, incluso diría más, probablemente en la manera, probablemente en la manera en la que vivimos o al menos en la manera en la que combinamos o intentamos nuestra vida personal con nuestra vida laboral, pero también la capacidad de adaptación para ser capaces de adaptar la propuesta de valor que entregamos al mercado o incluso la manera en la que construimos y entregamos esa propuesta de valor ante el dinamismo o los cambios que se van produciendo en nuestro entorno, ¿no? En segundo lugar, la digitalización. En este caso, la digitalización entendida como una palanca que habilita precisamente la flexibilidad y yo creo que la habilita por varias razones, por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque la tecnología nos permite, nos está permitiendo interactuar entre individuos cuando estamos trabajando en entornos muy distribuidos, porque además esas interacciones las podemos hacer cada vez de una manera más productiva y además porque la tecnología nos está permitiendo o nos permite tomar decisiones cada vez de una manera mucho más inteligente, nos permite ejecutar el delivery con una velocidad mucho mayor, nos permite generar resultados cada vez con mayor calidad y en muchos casos incluso a menor coste, ¿no? Por tanto, flexibilidad, flexibilidad como una medida que nos va a ayudar a dar respuesta a todas las realidades sociolaborales, económicas y del mercado en su conjunto y tecnología y la digitalización como una palanca que nos habilita esa flexibilidad o que nos tiene que acompañar de alguna manera en todo el proceso de evolución y de adopción de nuevas formas de trabajo, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, a medida que las organizaciones evolucionan o desarrollan una mayor flexibilidad y a medida que adoptan nuevas tecnologías o que su grado de digitalización es mayor, encontramos modelos de trabajo distintos o grados de madurez distintos en la adopción de nuevas formas de trabajar, ¿no? En primer lugar, y si queréis con un grado de madurez más incipiente, hablamos de modelos de trabajo que nosotros denominamos flexi-working, donde aquí se encuentran compañías cuyo propósito en este caso consiste en cubrir necesidades de conciliación de colectivos concretos dentro de su organización. Estamos hablando, por tanto, de un nivel de impacto a título individual. Son profesionales concretos los que se benefician de estas medidas de flexibilidad que evidentemente garantizan o ayudan a conseguir un mejor clima y compromiso de los profesionales, de los flexi-workers, ¿no? De los profesionales que se adoptan este tipo de medidas y evidentemente ayudan a mejorar la integración de su vida laboral y de su vida personal o familiar. Desde el punto de vista organizacional, en este caso, para este nivel de madurez, el impacto no es muy profundo, no es muy drástico. Si veis, el modelo organizativo, la estructura organizativa, se mantiene de una manera muy similar a los modelos tradicionales, ¿no? Donde sigue existiendo una estructura jerárquica tradicional, donde los flexi-workers siguen siendo gestionados por los mandos, digamos, bajo un enfoque más tradicional o más orientados al control. En este caso, evidentemente, los mandos van a tener equipos que están conformados por profesionales que trabajan de manera presencial y por algunos profesionales que se pueden adoptar o que pueden consumir medidas de flexibilidad en términos de horarios de trabajo y en términos incluso de espacios trabajando desde casa. Esto puede implicar que los mandos, evidentemente, evolucionen su estilo de liderazgo de un modelo más orientado al control y a la tarea a modelos más orientados a resultados, de manera que no se privilegie el presencialismo. En términos operativos, yo creo que estas formas de trabajar, el modelo flexi-working, requiere una alta dosis de políticas, protocolos, procedimientos que de alguna manera tienen que regir o tienen que guiar la manera en la que los flexi-workers consumen este tipo de servicios o de medidas. Y desde el punto de vista tecnológico, evidentemente, necesitamos disponibilizar las herramientas necesarias para trabajar en movilidad, para trabajar conectados, para que el flexi-worker pueda estar conectado con su supervisor y para que puedan, evidentemente, compartir conocimiento, acceder a conocimiento en remoto. Si avanzamos, un siguiente paso en el nivel de flexibilidad y en el nivel de digitalización, encontramos un modelo de trabajo que nosotros denominamos remote working. En este caso, las organizaciones que evolucionan hacia este escenario buscan construir capacidades que les permitan, de alguna manera, ejecutar el business as usual de la compañía, independientemente de la localización o de la ubicación de los profesionales. Estamos hablando, por tanto, de modelos que ya no impactan solamente a título individual, sino que llegan a equipos concretos, a colectivos concretos, porque tienes ya equipos completos trabajando de manera distribuida. Los beneficios en este caso tienen que ver con reducción de costes, fundamentalmente por un mayor ahorro, o una mayor optimización en el consumo de espacios de trabajo, y, por supuesto, tiene que ver con la garantía o con el hecho de garantizar la continuidad de negocio trabajando en entornos distribuidos. Las implicaciones organizacionales, evidentemente, son mayores en este caso que en el caso anterior. Desde el punto de vista organizativo, hablamos de estructuras que combinan modelos más tradicionales con modelos mucho más planos, donde los equipos que trabajan de manera distribuida están organizados en torno a misiones, trabajan de manera o combinando disciplinas distintas de una manera más autogestionada y donde, por tanto, la jerarquía se desdibuja y pasa, si queréis, a premiar más la colaboración o la colaboración, de alguna forma, sustituye al propio control. En este caso, se requieren menos políticas, menos protocolos, pero sí que es necesario dotar de método, dotar de proceso, sobre todo para ser capaces de maximizar o de aprovechar al máximo estas formas de trabajo. Estamos hablando de equipos que están trabajando de manera distribuida y que tienen interacciones entre profesionales distintos bajo casos de usos distintos. No es lo mismo hacer una reunión one to one, no es lo mismo que hacer un workshop con 20 profesionales en virtual, no es lo mismo que hacer una sesión de diseño donde tienes que co-crear una solución o no es lo mismo que vender un producto o prestar un servicio en remoto, ¿no? Por tanto, es necesario dotar de método para ser capaces de aprovechar al máximo, maximizar el rendimiento en ese tipo de situación. Y, por supuesto, en términos tecnológicos, evidentemente, hay que dotar de todas las herramientas para aumentar la productividad y la colaboración en ese tipo de casos de uso. Y, además, en tanto en cuanto tienes equipos trabajando en remoto de manera distribuida permanentemente en el tiempo, es importante que las áreas que prestan servicio a los profesionales evolucionen su modelo de prestación de servicio hacia modelos mucho más digitales, ¿vale? Si hablamos del ejemplo de recursos humanos, es importante que recursos humanos digitalice las interacciones con los profesionales porque ya, digamos que la interacción entre ellos va a ser 100% digital, ¿no? Y, por tanto, es necesario avanzar en la adopción de plataformas de Human Capital Management, es necesario o es importante integrar incluso plataformas de front que te ayuden a mejorar la experiencia del empleado, es importante también implementar herramientas pulso de sentimiento de empleado donde puedas tener feedback para crear el empleado en cada momento. En definitiva, digitalizar y mejorar la experiencia del empleado en un entorno distribuido o en un entorno remoto. Si avanzamos al tercer nivel, hablamos de compañías o de modelo de trabajo que denominamos Smart Working. En este caso, el propósito o el objetivo principal de las organizaciones que apuntan a este tipo de modelos consiste en transformar la cultura de la organización para adaptarse a un entorno pues muy dinámico, ¿no? Un entorno altamente cambiante donde evidentemente necesitas mucha velocidad de respuesta ante los cambios. Este es un modelo que impacta, ya no solamente impacta a nivel individual, incluso a nivel de equipo, sino que impacta a la organización en su conjunto o el nivel de escalado es la organización en su conjunto e incluso todos los stakeholders con los que interactúa la organización. Y yo diría más, yo creo que este tipo de modelos nos puede permitir impactar en la sociedad en su conjunto porque son modelos de trabajo mucho más sostenibles. En este caso, el impacto organizacional es mucho más profundo, evidentemente requiere un cambio cultural mucho más relevante que en los casos anteriores. Desde el punto de vista organizacional, las organizaciones o las estructuras se aplanan mucho más, hablamos de equipos a gran escala trabajando en remoto de manera conectada, de manera distribuida, con equipos multidisciplinares autogestionados, cada vez con menos jerarquía y conectados entre sí. En este caso, cada vez o a medida que evolucionamos hacia la derecha, la dosis de políticas y procedimientos baja aún más. En este caso, no son modelos de trabajo que se rijan por procesos, protocolos, procedimientos, políticas, sino que más bien se rigen por estilos de liderazgo ágiles, por comportamientos ágiles o por formas de trabajo ágiles. Y luego, desde el punto de vista tecnológico, damos un pasito más allá. En este caso, por supuesto, hay que contar con todo tipo de herramientas que ayudan a aumentar la productividad individual y colectiva, todo tipo de herramientas que ayudan a colaborar y compartir. Por supuesto, es necesario que la experiencia del empleado sea cada vez más digitalizada y no por ello menos humana. Pero en este caso, en el modelo Smart Working, integramos además tecnologías emergentes como inteligencia artificial, analítica avanzada, robotización, realidad virtual, etcétera, que nos ayudan o que van a ayudar a aumentar las capacidades de la fuerza de trabajo. Nos van a ayudar a mejorar la toma de decisiones, a hacer una toma de decisiones más inteligente, nos van a dar mucha más velocidad de respuesta, mucha más escalabilidad, mucha más flexibilidad y, en definitiva, aumentan nuestras propias capacidades. Por tanto, tres niveles de madurez o tres niveles de evolución en función del grado de flexibilidad y del grado de digitalización. Pasando a la siguiente diapositiva, comentaros que, bueno, digamos que el grado de evolución o la manera de evolucionar de un nivel a otro, o, oye, compañías que deciden en un momento dado irse a un modelo Remote Working o un modelo Smart Working, sobre todo si lo vas a hacer a gran escala, requiere hacerlo de una manera ordenada y con método. Nosotros en EY estamos utilizando una metodología dividida en cuatro etapas, ¿vale? La etapa Scan, Activate, Adopt y Sustain, que nos permite, como decía, pues abordarlo, sobre todo con la garantía de aprovechar al máximo los beneficios que pueden aportar estas formas de trabajar. Yo creo que en estos momentos muchos de nosotros nos hemos visto obligados a cambiar nuestra manera de trabajar, a hacerlo en remoto. Las compañías han disponibilizado o hemos disponibilizado las herramientas para que esto pueda suceder, pero probablemente en muchos casos faltan, digamos, muchos grados de adopción o de cambio, si queréis, más estructural para ser capaces de sacarle el máximo partido a todo lo que esto significa, ¿no? Por tanto, en la fase de Scan es importante analizar función a función, área funcional, área funcional, o entorno de trabajo, entorno de trabajo, de qué manera se desempeña la actividad, qué interacciones se tienen para el desempeño de esa actividad, tanto con actores internos como con actores externos, cuáles son las herramientas disponibles, en definitiva, qué capacidades existen para el desempeño de la actividad, y esto nos va a dar conocimiento sobre el grado en el que podemos cambiar la manera de trabajar para un entorno de trabajo concreto, para un tipo de actividad concreto, y cuál es el gap de capacidades para hacerlo. La fase 2 de Activate consiste en dotar de los elementos fundacionales básicos y necesarios para abordar ese cambio en la manera de trabajar, ¿vale? Estamos hablando de dotar de la tecnología, estamos hablando de dotar de las políticas, de los procedimientos, de los protocolos, ¿vale? Y es en la fase 3 de Adobe donde trabajamos desde un punto de vista más cultural o más estructural, ¿no? Es en la fase 3 donde ya lo que hacemos es dar el siguiente nivel de adopción, ¿no? El cambio de verdad, el cambio profundo, donde trabajamos en desarrollar las skills de los profesionales, en donde trabajamos en asegurar que los profesionales tienen el método, el estilo de liderazgo y los comportamientos adecuados para maximizar el provecho, los beneficios de esta nueva manera de trabajar, ¿vale? Y luego, una cuarta fase de Sustain, donde es importante monitorizar el performance de los nuevos modelos de trabajo, en qué medida o qué beneficios nos están aportando, en qué medida estamos consiguiendo los objetivos que nos propusimos en el momento en el que decidimos cambiar nuestro modelo de trabajo y recoger insights que nos ayuden a retroalimentar nuestras palancas o nuestros habilitadores. Doy paso a la siguiente, a la mesa redonda. Gracias, Pedro. Pues, casi en primer lugar, me gustaría presentar a los tres invitados que tenemos la fortuna de tener hoy con nosotros. En primer lugar veo ahí arriba a la derecha a María Ángeles Velázquez, gerente de Transformación Cultural de Telefónica de España. Bienvenida, María Ángeles, muchas gracias. Gracias. Tenemos a continuación también a Yolanda Mediano, que es la directora de Personas y Organización del Grupo Parque Reunidos. Hola, Yolanda, buenos días, bienvenida. Yo no sé si me escucháis porque yo no escucho nada, los lamento. Se ha ido el sonido por completo. Se escucha, se escucha. Y por último, José Luis Risco... Bueno, por último, José Luis Risco, nuestro director de Reusos Humanos en Iguay. Hola, José Luis, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Muy buenas. Pues nada, ya estamos todos. Si os parece, me gustaría romper el hielo con una pregunta común para todos. Y si os parece, empezamos por Yolanda, espero que me escuche. Nos gustaría, ya que la idea es un poco compartir vuestra experiencia con el Smart Working, o con el Remote Working, o con los niveles que hemos visto, cada uno se sienta. Yolanda, espero que me escuche. Gracias. ¿Hola? ¿Nos escuchamos ahora bien? Bueno, yo empiezo a escuchar. Bien, yo veo a Jorge y escucho a Yolanda. Yo te escucho a ti y veo a Jorge. Hola, José Luis. Yo os escucho a todos, sí. Vale. Venga, fenomenal. Pues oye, retomamos. Yo creo que nos habíamos quedado casi en el final de la presentación de los participantes. Y estaba comentando que para romper un poco el hielo me gustaría hacer una pregunta a todos. Empezamos ahora, si os parece, por Yolanda para compartir un poco cómo habéis vivido esta puesta en marcha tan vertiginosa del trabajo en remoto. Aunque entiendo que el punto de partida probablemente sea distinto en cada una de las compañías. En algunos sitios estaría quizá ya, pues estaba ya más evolucionado, incluso ya estaba implantado. Y un poco cuáles han sido la experiencia, los retos, las dificultades y las complejidades que os habéis encontrado cada uno en vuestra compañía, con las peculiaridades que tiene cada una, ¿no? Yolanda, si te parece, empezamos por ti. Hablamos de Parque Reunidos. Bien. Bueno, lo primero agradecer a Iguay que me haya invitado hoy a participar en esta web, porque el tema es apasionante para todos nosotros hoy en día. Bien, por ubicaros, bueno, Parque Reunidos, en estos momentos nos encontramos en la materia en la que hablamos con una plantilla muy asimétrica. Estamos hablando de una compañía que su negocio son parques de atracciones, acuáticos, parques de animales y estamos en 11 países, 60 parques. Sin embargo, todo esto del smart working no es nuevo para nosotros. Hace un año y medio ya empezamos a planteárnoslo, pero claro, siempre se ha planteado desde un concepto oficina, ¿no? En el Corporativo de Madrid ya planteamos hace un año y medio una prueba donde lo que hacíamos era, pues que durante una semana la persona podía teletrabajar un día. Y eso nos permitía ir testando cómo funcionaba, no solo tecnológicamente hablando, que tecnológicamente hablando es muy importante, nos importaba mucho más un testing cultural, cómo lo aceptaban los equipos y cómo lo iban aceptando los managers también, porque hay una gestión importante en cuanto a cómo los managers aceptan que las personas estén en sus casas trabajando y cómo, bueno, pues digieren todo el tema de la productividad, objetivos, etc. En este sentido, como os digo, hace año y medio empezamos siempre con un foco en la oficina, lógicamente. Fuimos dando pasitos, tecnológicamente estábamos preparados, todo el mundo trabaja con portátil en la oficina, todo el mundo trabaja con un móvil, lo cual nos lo hacía fácil. Nunca nos planteamos llevar este escenario a los parques donde, como os decía, nuestra plantilla es asimétrica, los cuidadores de animales, los operadores de atracciones, los socorristas, pues teletrabajar no es un concepto que podamos incluir en su puesto. Todo esto nos pilló, como a todos, de sopetón, el día 12 de marzo se tomó la decisión en corporativo de que todo el mundo trabajara desde casa. A mí me sorprendió poderosamente que yo comuniqué la decisión a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde, de los 112 empleados que había en el corporativo, pues 90 estaban teletrabajando en su casa como si lo hubieran hecho todos los días. A partir de ahí vino toda una prueba de testing y a continuación comenzamos con los parques. En los parques, como comprenderéis con todas las normativas en los distintos países que hemos tenido, lo que hemos optado es por dejar mínimos, es decir, la gente de mantenimiento es muy escasa, los parques están hibernando porque están todos cerrados, con lo cual tenemos un mantenimiento mínimo de jardinería, de mantenimiento de atracciones o de animales, por supuesto, en cuanto a cuidadores y veterinarios, todo lo necesario. Con lo cual también cogimos a toda la gente de las oficinas de los parques y a casa a teletrabajar. Por lo tanto, el proceso de adaptación ha sido teletrabajar desde casa a todos, incluido la gente de los parques que no tenía que estar a pie de parque y además en 11 países diferentes. Para mí, a día de hoy, por hacerte un resumen, ha sido un éxito sorprendente. Hemos manejado la mayor crisis de la historia en un negocio altamente impactado, donde, como sabéis, todos los parques están cerrados, con lo cual el nivel de suspensiones temporales de empleo es muy, muy, muy elevado, del 85% de la plantilla. Y estamos manejando la mayor crisis de la historia todos desde casa. Con lo cual ha sido sorprendente para todos ver cómo hemos desarrollado unas capacidades que no sabíamos si las teníamos ocultas o las hemos desarrollado estos días de una manera muy rápida, muy ágil y focalizados en el objetivo claro que teníamos cada mañana cuando nos poníamos delante de la pantalla. Todo esto tiene sus pegas y hay que comentarlas también después, si quieres, porque ahora me limito un poco a explicaros cómo ha sido la puesta en marcha. Fácil porque estaban los medios, complicados por el tipo de negocio que tenemos y por el tipo de decisiones que ha tenido que tomar durante estos días, pero creo que como testing, desde luego, se ha merecido un sobresaliente. Muchas gracias, Yolanda. La verdad que muy interesante y un caso yo creo que muy peculiar y muy singular, el de Grupo Parque Reunido, es un poco por lo que decías, por la diversidad y la casuística de perfiles y de entornos de trabajo y demás. María Ángeles, en el caso de Telefónica, ¿nos cuentas un poco la experiencia? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿De dónde veníais? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí en estos días que están siendo un poco una locura para todos. Pues mira, un poco, la verdad es que os oigo hablar y yo creo que estamos todos más o menos en lo mismo, o sintiendo más o menos lo mismo. Cuando antes Pedro nos contaba las etapas, nosotros estábamos en un momento, creo que teníamos características de las tres etapas. Llevamos muchos años intentando implantar una cultura pues desde el teletrabajo puro que llamáis flexiwork hacia el smart working, pero realmente teníamos muchos elementos culturales, casi más del flexiworking que llamáis. Quizá estábamos en el centro con una cultura de teletrabajo si bien implantada, pero aplicada desigualmente. Bueno, os sitúo, nosotros gestionamos una plantilla de 22.000 personas en España, muchos de ellos en oficinas, pero también muchos de ellos haciendo actividad de calle con todas las actividades que tienen que ver con la red. Entonces, tenemos muchos elementos culturalmente, estábamos todavía verdes en cuanto a la aplicación, a la confianza en el teletrabajo, quizá, bueno, pues eran elementos culturales. Porque la parte tecnológica, no solo con los portátiles y los móviles, sino la forma colaborativa de trabajar con la tecnología, la digitalización de toda la compañía y también de nuestro equipo de recursos humanos, ya nos estaba, bueno, ya nos estaba permitiendo trabajar, si hubiéramos querido, casi en remoto total, en unas dimensiones muy elevadas. Sin embargo, había elementos culturales que no terminábamos de despegar hasta este momento que ha sido absolutamente obligatorio. Lo aplicábamos de forma desigual, quizá aplicados a unas personas sí y a otras personas no. O quizá habíamos entendido todos o no confiábamos en que gran parte de las actividades que tenemos en la compañía son teletrabajables. Nunca sospechamos que fueran tan teletrabajables como hasta ahora. En una semana, en la semana esta que sucedió todo, nos anticipamos un poquito a las decisiones y en una semana pasamos a tener al 90% de los 22.000 empleados en casa teletrabajando. Es verdad que nos pilló muy preparados. Es verdad que nos pilló, pues ya os digo, con toda la tecnología, las herramientas de trabajo, muchos teníamos portátiles, otros no. Hicimos la provisión de los portátiles, todo el mundo o mucha gente tuvo un portátil en tiempo récord en unos días y además las herramientas nos permitían conectarnos desde los equipos de casa. Fue sorprendente porque os digo que las actividades que creíamos que no eran teletrabajables, de repente lo eran. Los centros de atención al cliente de repente eran teletrabajables o las actividades comerciales incluso de repente también eran teletrabajables. Estamos en ese, claro, hemos tenido muchas dificultades, hemos tenido que hacer planes especiales para aquellas actividades que sí que no eran teletrabajables. Es reconducir desde, ya todos en casa, reconducir actividades y formar enormes grupos de personas para dejar de hacer unas actividades y atender otras que de repente pasaron a ser imprescindibles. En nuestro sector, daros cuenta que en dos días pasamos a ser imprescindibles y la red tenía que funcionar y de repente el uso de la red se disparó en unas dimensiones que al principio nosotros hasta teníamos, si fuera, decíamos aguantará, aguantará. Y vamos, aguanta como todos estáis viendo que aguanta, que estamos todos teletrabajando y estudiando desde casa. Y todo eso hubo que gestionarlo ya en remoto con el 90% de las personas en remoto. Ha sido, como decía antes Yolanda, bueno, pues toda una experiencia que ahora si queréis luego vamos detallando, pero vamos, que ni todos los equipos de recursos humanos, ni todos los CEOs, ni todos los consultores, ni todos los equipos de transformación cultural habíamos conseguido lo que esto ha conseguido que hagamos en una semana. Hemos pasado de la primera etapa a la última de las etapas a la fuerza y todo va bien. Es verdad que ahora, como dice Yolanda, vamos a ver qué cosas funcionan regular y para que esto sea sostenible tendremos que regular, pero de repente, sorprendentemente, todo se mantiene, la actividad se mantiene, la productividad se mantiene de manera que no habíamos sospechado antes. Muchas gracias, María Ángel. La verdad que el caso de Telefónica también es interesantísimo. Yo creo que, como decía, esto ha sido una sorpresa para todos respecto a qué actividades eran teletrabajables y cuáles no, y nos hemos dado cuenta que son muchas más de las que pensábamos. Y luego, si te parece, volvemos sobre el aspecto cultural que mencionabas, que como mencionaba también Pedro en su presentación, es un elemento clave para ser capaces de escalar esto y convertirlo en la normalidad, ¿no? Desde el punto de vista modelo de trabajo. Acabamos, si queréis, este primer turno de preguntas con José Luis. José Luis, yo creo que, vamos, en nuestro caso, que fuimos de los primeros, ¿no? En, si por no decir los primeros, en ponernos en marcha y empezar a trabajar desde casa cuando eclosionó la crisis del COVID, ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Cómo la habéis puesto en marcha? Pues, bueno, gracias Jorge y Pedro, Luis y Jaime por invitarme. Y, bueno, en línea con lo que comentaban tanto Yolanda como María Ángeles, todo es sorpresa y cada día seguimos aprendiendo de la situación, ¿no? Como bien dice Jorge, nosotros fuimos de los primeros. El 5 de marzo tomamos la decisión de que toda la oficina de Madrid, donde tenemos 3.100 personas, aplicara los protocolos de teletrabajo que ya habíamos definido hace dos años con el cambio de modelo de oficinas y, como muchos sabéis, en un modelo de open space y sin sitios fijos y demás. Pero, claro, la situación cambiaba y teníamos nuestros modelos de teletrabajo y también hacía referencia a ellos Yolanda en las oficinas, de un modelo de teletrabajo casi único y exclusivamente para conciliar, ¿no? Y como medidas de flexibilización, ¿no? Pero esto cambiaba, era todos a la vez, con dudas, no os voy a engañar, sobre si la tecnología iba a aguantar, con dudas sobre si la productividad iba a ser la misma y sobre todo con dudas de que todo el mundo lo interiorizáramos, ¿no? Ahí yo creo que 30 y muchos días después podemos decir que la tecnología está respondiendo, que la productividad está respondiendo y sobre todo que los clientes no están percibiendo una bajada de calidad o de respuesta que era lo más importante justo después de priorizar la seguridad y la salud de nuestros empleados, que en base a eso y en base a los protocolos de prevención fue lo que nos llevó a tomar la decisión. En nuestro caso, estábamos preparados, la tecnología y todos los empleados tienen los medios suficientes y necesarios para poder teletrabajar, pero bueno, ahora ya estamos en ese momento, ¿qué va a pasar después? O sea, lo que hemos estado haciendo en el último mes y medio, pues prácticamente nos sirve para este estado de confinamiento que es excepcional para todos, pero eso no va a ser el futuro, ¿no? Como bien decía Pedro también en su presentación hay diferentes fases y cuando acabe el estado de alarma o el confinamiento, pues tenemos que prepararlos para el new normal, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando ahora, porque hasta ahora todo está funcionando, pero hay muchas derivadas, la tecnología, la emocional y la comunicación, que es uno de los factores a los que más estamos dedicando tiempo desde Recursos Humanos en EY porque será la clave de los próximos meses y las próximas decisiones que tengamos que tomar, ¿no? Yo creo que también tenemos que adecuarnos a las medidas que se tomen sanitaria y gubernamentalmente porque parece ser que el desconfinamiento y las medidas giran por regiones y sobre todo, de nuevo, tener en cuenta la parte de seguridad y salud y más en el medio y largo plazo la comunicación y la parte emocional con nuestros empleados y también la tecnología, ¿no? Y cómo nos seguiremos adaptando después de todo ello. En nuestro caso estamos aprendiendo casi a marchas forzadas en cómo gestionarnos porque yo creo que esto ha venido para quedarse, pero también es verdad que tendremos que ser mucho más flexibles y no solo con el teletrabajo, sino en cómo gestionamos equipos, cómo gestionamos clientes, cómo formamos a nuestra gente y sobre todo también responder a la situación personal de cada uno de nuestros empleados, que yo creo que en base al tamaño de las organizaciones y obviamente ninguna tenemos que ver con el número que tiene Telefónica, pero cada uno tendrá una situación distinta, ¿no? De vuelta a los colegios de los niños, situaciones personales en casa de cómo teletrabajar, etcétera, etcétera. Y en eso es el reto que tenemos y que en nuestro caso internamente ya estamos trabajando con vosotros, con el equipo de PAS, para ver cómo nos adecuamos, que es lo fundamental, ¿no? Porque esto, más pronto que tarde, y esperemos que sea así, terminará, pero la nueva realidad será totalmente a la que teníamos a finales de febrero, yo creo. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Luego volveremos sobre un aspecto que has mencionado que yo creo que es clave en estos momentos y como bien dices también, a futuro, si realmente esto se convierte en la nueva normalidad, que es la comunicación, luego hablaremos un poquito sobre cómo lo estáis o lo estamos gestionando en Iguay. Volvemos, si os parece, tenía una siguiente pregunta para Yolanda. Me gustaría, Yolanda, un poco reflexionar contigo acerca de las nuevas capacidades, ¿no? Que requiere un líder en un entorno, digamos, tan singular y tan excepcional para aquellos que tradicionalmente no trabajamos y lo normal es que durante mucho tiempo lo hayamos hecho con los equipos de manera presencial, muy cerca, con una comunicación, si quieres, cara a cara. ¿Qué capacidades, cómo está cambiando, digamos, el perfil del líder o cómo visualizas que lo va a cambiar en los próximos tiempos estos nuevos modelos de trabajo? Bueno, yo, con respecto a lo que dices, a mí lo que me da un poco de vértigo o miedo, como decía ahora José Luis, estamos manejando un teletrabajo en una etapa de confinamiento y manejando una crisis tremenda. Es decir, los elementos en los que estamos ahora metidos son totalmente diferentes a un teletrabajo o un smart working, como queramos llamarlo, en un entorno normalizado de situación laboral, ¿no? Es decir, yo creo que esta situación nos ha hecho desarrollar capacidades que, como decía antes, o no sabía que teníamos o las hemos ido desarrollando, en un entorno mucho más dramático que una situación laboral de smart working normal, ¿no? Porque, insisto, hemos manejado el teletrabajo en un confinamiento. Hay padres que están trabajando con niños alrededor pequeños metidos en casa. Es decir, esto no debería existir en una situación normal de teletrabajo. Con lo cual, yo creo que estamos desarrollando capacidades en los entornos más dramáticos que podamos imaginar en este momento, ¿no? Es cierto que para teletrabajar, a mí me da mucho miedo hablar de teletrabajar de forma constante. Esto me está asustando un poco. Antes hablabais de volver a la normalidad. Creo que el líder ahora mismo tiene que desarrollar capacidades que combinen el contacto y la presencia humana con equipos en remoto trabajando. Y en remoto llevamos también, por otro lado, mucho tiempo trabajando. No sé, el ejemplo de Parque Reunidos, como el de miles de compañías, trabajamos con 11 países diariamente. Con lo cual, ese trabajo en remoto sabemos hacerlo. Pero, además, ahora tenemos que gestionar a los equipos que tenemos más cerca desde casa. ¿Qué requiere? Pues, yo, para mí, por ejemplo, requiere un pensamiento analítico mucho mayor. Porque tienes que considerar muy bien y exactamente qué es lo que esperas de tus equipos, de tus objetivos, de la tarea que tienes delante y ser capaz de transformarla en esa herramienta práctica que quieres tener. Es cierto que la forma de trabajar en equipo cambia. Tenemos que aprender a trabajar en equipos en el contacto humano. Es cierto que cambian también capacidades de planificación, organización, de fijación de objetivos. Sobre todo, además, de tener algo que todos hemos desarrollado, creo que en dos minutos, que es el mindset tecnológico. De pronto, todos tenemos que tener un mindset tecnológico, ser capaces de arreglar el ordenador si no funciona en tiempo récord, ser capaces de manejar como verdaderos héroes el Zoom, el Teams y todas estas herramientas que nos están facilitando la vida. Pero, insisto, creo que hay varios pasos, como decíais antes en la presentación, en el desarrollo de esas competencias digitales que todos tenemos que hacer, que no creo que es más que saber exactamente cómo dimensionar esas competencias en entornos no más tecnológicos, sino en entornos donde no tenemos el concepto humano tan presente como estábamos acostumbrados hasta ahora. Pero sí creo que en el futuro cercano que nos ocupa, donde ojalá salgamos pronto de toda esta situación, sobre todo de confinamiento, de vuelta a una cierta normalidad, que en nuestro sector va a tardar muchísimo, pero de ser capaces de pensar en aunar las dos formas de trabajo. No creo que todo vaya a ser teletrabajo, no creo que todo vaya a ser una vuelta a la oficina, pero que las competencias aúnen ese mindset tecnológico con esa capacidad de contacto humano no perderla. Y, por supuesto, desarrollando competencias, como os decía, como la planificación, el pensamiento analítico, la capacidad de organizarnos con una apertura de mente mucho más amplia, ¿no? Que me levanto y le digo al que tengo al lado los objetivos de hoy o cuál es el report que hay que preparar o en qué proyecto vamos a trabajar. No, hay que saber planificarse de una manera radicalmente diferente. Pero, insisto, aunando los dos mundos, el tecnológico y el humano. Muchas gracias, Yolanda. Ahora quería preguntarle, tenía una pregunta para María Ángeles, que esto es un tema que la verdad es que lo habíamos comentado hace unos días ya también con ella y con Dante, que es cómo, digamos, esta eclosión del trabajo en remoto, y ella lo explicaba hace poquito respecto a cómo se ha escalado a un volumen de trabajadores inmenso en Telefónica, cómo es casi una oportunidad o casi es el inductor para transformar la cultura dentro de Telefónica, porque muchas veces este tipo de implantación rápida en nuevas prácticas de gestión, pues de alguna manera tensiona a la organización y te salen a la luz, ¿no?, pues determinadas barreras culturales. Entonces, ¿cómo lo visualizas esto, María Ángeles? ¿Cómo lo veis en Telefónica? Pues tal y como lo dices, veníamos de una situación tensionada, razonablemente tensionada, pero desde luego a estas alturas ya nos hemos convencido de que es una, de que es la oportunidad, es decir, no va a haber nada que nos impulse a cambiar todo lo que deseábamos cambiar hace tanto tiempo. De hecho, os decía al principio que nosotros en el equipo de personas en 2020 ya nos habíamos planteado un plan de transformación potente que tenía que ver precisamente con transformar las formas de trabajo, con llegar a habilitar otro tipo de espacios más colaborativos, el open space, que ya estábamos haciéndolo, ¿vale? Tiene que ver con empezar a introducir metodologías ágiles en nuestra organización, que ya llevábamos un año, un par de años trabajando en todos estos elementos, que ya para nosotros estaban siendo elementos verdaderamente transformadores y que estábamos ahí en pleno proceso de cómo convivía la organización tradicional que teníamos hace escasamente un año, dos años, con la organización a la que queremos virar y a la que queremos ser. Bueno, pues en esas estábamos cuando de repente nos aparece esto y afortunadamente decimos que no ha hecho más que acelerar, ni más ni menos, ¿no? Nos ha acelerado, pero de repente, donde nos planteábamos que en 2020, por ejemplo, el 50% de nuestra plantilla, de nuestra actividad teletrabajable, el 50% iban a teletrabajar, de repente estamos comprobando que el 90% puede teletrabajar. Es verdad que, como decía antes Yolanda, veremos cómo se consolida todo esto, ¿no? Pero si hemos visto que funciona, pues para nosotros es una oportunidad. En lo que estamos en este momento, como decía también antes José Luis, es en transformar nuestra transformación, es en la metatransformación del todo. Es decir, ya no nos vale lo que nos habíamos propuesto y ahora vamos a por más. Un objetivo muchísimo más ambicioso, ¿vale? Controlando y teniendo una metodología de implantación que es en la que ya estamos trabajando para el plan de regreso, una vez que todo esto vuelva a una nueva normalidad, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es ver cómo le damos esa vuelta de tuerca a todo. Las metodologías ágiles está claro que funcionan y funcionaban antes y también en este nuevo escenario. Estamos todos en remoto y las metodologías ágiles y los proyectos que son agile se están desarrollando también con normalidad. También, como decía Yolanda, probablemente todo muy metido a calzador en el sentido de que estamos en una situación muy excepcional. Pero que no volveremos a febrero, lo tenemos claro. Es decir, que estamos haciendo planes para implantar esa metodología que nos permita teletrabajar y volver ya todos teletrabajando de otra manera. Eso está claro. Que eso permite optimizar nuestros espacios. Eso está claro. Necesitaremos menos espacios. Y luego una transformación mucho más potente. Y fijaros que al final lo de unas nuevas formas de trabajo nos lleva, como decíais antes, nuevos estilos de liderazgo. Porque tenemos nuevos modelos de relación y porque está muy bien que nos podamos ver en remoto, pero la cercanía y los equipos tienen que seguir funcionando. Con lo cual, nuevos modelos de liderazgo, que yo diría que tienen que estar basados en la confianza, en la responsabilidad y la autonomía de todos los que trabajamos, sin perder ese contacto, esas reuniones diarias que la tecnología nos sigue permitiendo. Yo creo que el liderazgo será la clave para manejar todo esto. Nuevas habilidades que nos permitan manejar esta nueva situación. Y creo que la clave estará en encontrar ese equilibrio de que esto funcione, sea productivo, sin volver a la cultura de seguimiento y de gestión y de qué has hecho en el día de hoy y cómo mido la productividad. Para nosotros ahora esa es la gran pregunta. ¿Cómo medimos que todo esto funcione con elementos que se basen en la confianza y en la responsabilidad por parte de todos? Porque lo que está claro es que, más allá del liderazgo, la formación nunca volverá a ser la misma. Mirad cómo estamos y está funcionando todo perfectamente. Nosotros hemos puesto en marcha todo un plan de formación y hemos cambiado toda la metodología presencial por metodología online. Y está funcionando a unos niveles de calidad estupendos. Y además elementos que antes no nos parecía que pudieran funcionar, como por ejemplo un curso de coaching o un curso, un proceso insight en los que tienes que pensar o que tienes que hacer a la gente pensar y resulta que lo estamos digitalizando, lo impartimos y funciona. Y funciona muy bien. Luego, ninguno de los procesos de recursos humanos volverá a ser igual. Y lo vivimos absolutamente como una oportunidad. Está toda la casa, todos nosotros y no en el departamento solo de recursos humanos, reformando y retransformando nuestro modelo de nosotros, de interactuar con nuestros empleados o de interactuar con nuestros clientes. Estamos todos transformando la estrategia porque claramente no vamos a parecernos al mes de febrero. Muchas gracias, María Ángela. La verdad que muy interesante. Todo un reto, yo creo, para recursos humanos, como mencionabas, esta transformación de las prácticas y los procesos de recursos humanos, que creo que colocan de verdad a la función como socio del negocio, que es algo que tantas veces se ha oído, pero desde luego en este momento está resultando absolutamente clave. Tengo unas cuantas preguntas más, pero por tratar de cumplir los tiempos, le voy a hacer la última a José Luis, porque luego además, como habrá un turno de preguntas, seguro que recibiréis algunas otras. Quería preguntarle a José Luis, que supongo que está por ahí. José Luis. Oye, nada, sí, simplemente, ¿qué tal? Quería preguntarte un poco o que compartieses con nosotros un poco cuál es la estrategia y el modelo de comunicación y de cuidado del empleado que se ha puesto en marcha en Guay y que desde luego es uno de los componentes claves para poner en marcha y hacer sostenible un modelo de trabajo en remoto y que sinceramente creo que está haciendo una mejor práctica clarísima. Sí, bueno, antes decía María Ejercic que todos los procesos de recursos humanos van a cambiar y no puedo estar más de acuerdo y uno de los que está cambiando durante este confinamiento, porque no se puede llamar de otra manera, es la comunicación con los empleados. Nosotros, en el caso de EY, desde el principio, de las primeras decisiones que tomamos fue que teníamos que cambiar el modo de comunicarnos. No es lo mismo comunicarte con tus equipos, no es lo mismo comunicarte con tus clientes y no es lo mismo comunicarte con tus stakeholders estando en la oficina, independientemente de que tengas prácticas y políticas de teletrabajo, que estando todos en remoto y todos en remoto a la vez, porque el negocio sigue y lo que teníamos que tener claro era que la continuidad del negocio no se podía ver afectada, y olvidándonos ya de la parte de tecnología tuvimos que cambiar las herramientas de comunicación. Nosotros tenemos un podcast diario, por ejemplo, donde la presidencia todos los días da una serie de mensajes donde nuestros senior advisors en salud cuentan a todos los empleados como cómo se está comportando la famosa curva y los casos de compañeros que han dado positivo en su evolución, cómo son las tendencias macro, tanto españolas como a nivel europeo y mundiales, porque podrían afectar a nuestros clientes y a nuestros sectores. Y luego lanzamos retos a través de lo que hemos llamado la plataforma de todo en tus manos y why stories en retos para estar cerca de nuestra gente, retos de deportes, en retos de voluntariado. Lanzamos hace un par de semanas un restaurante virtual para hacer pasta y recaudar dinero que hemos puesto a disposición de Cáritas. O sea, cada día, no solo en el típico mail de comunicar noticias a la gente, sino hemos cambiado la forma de llegar a ellos y de mantener el engagement. Y ahora estamos evolucionando, como decía María Ángeles, la forma en que todo el mundo se va a formar a través de esa plataforma y pidiéndoles a ellos también cómo debemos de cambiar. Y hay que estar muy cerca de la gente porque no solo los recursos humanos tienen que cambiar esa forma de comunicarnos, sino que la gente te tiene que decir cómo es lo más cómodo para sentirse informado y cambiar su día a día. Y eso también nos va a facilitar cómo modificar las políticas de recursos humanos en cuanto a evaluación del desempeño, productividad y todas las que queramos. Y nosotros ya estamos planteándonos en base a ese cambio de comunicación cómo seguir atrayendo talento, no solo internamente, sino externamente a través de las redes sociales y a través de nuestro employer branding. Nos debe de servir de práctica y de benchmark para el medio y corto plazo. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias. De luego doy fe que la experiencia de empleado está siendo excelente y aprovecho para agradecer todo el esfuerzo que estáis haciendo. Yo, como decía, cierro, digamos, este bloque de mesa redonda, lo que no significa que ya no haya más preguntas para los participantes, porque, como sabéis, abriremos un turno de preguntas en el último bloque de la sesión. Voy a aprovechar ahora para dar paso a mi compañero Luis Gali, que nos va a presentar algunos ejemplos de medidas que estamos poniendo en marcha tanto en EY como en otras compañías y que de alguna manera están sirviendo para acelerar, digamos, la adopción de estas nuevas formas de trabajo en un entorno en el que hay que trabajar en remoto, en el que nos tenemos que relacionar con nuestros clientes en remoto y en el que todo, de alguna manera, es un poquito más complejo. Así que, Luis, si estás por ahí, te doy a paso. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, yo me presento, soy Luis Gali, socio de People Advisory Services en la oficina de Barcelona. Y, nada, yo, la verdad es que después de escuchar la mesa redonda con los testimonios tan interesantes que han sucedido y que se han contado. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, que entiendo que hemos recibido unas cuantas y que habrá mucho interés, cinco minutos para explicaros, bueno, lógicamente EY está al lado de sus clientes, lo está viviendo en primera persona y lo está viviendo con sus clientes, todo este proceso que está suponiendo el confinamiento para las áreas de organización y de recursos humanos. Nosotros hemos creado un grupo de trabajo especial a nivel europeo en el cual, pues, se está intentando encontrar cuáles son las mejores soluciones para que nuestras empresas, clientes puedan llevar a cabo la continuidad de su negocio en este escenario tan complicado, ¿de acuerdo? Pues, rápidamente os quería explicar cuáles son, por si pudieran ser de vuestro interés. Y abordan prácticamente todos los elementos necesarios. El primer punto que nosotros estamos trabajando es la posibilidad de ofrecer soluciones tecnológicas para el teletrabajo. Tenemos una alianza con Microsoft Teams, de Microsoft, para poder establecer y dejar de que sea un problema la tecnología y ponerla en manos de un equipo experto. El segundo sería todo el paquete formativo, dado que llevábamos mucho tiempo avanzando con el teletrabajo y este confinamiento nos ha llegado, después de haber hecho muchos proyectos para muchos clientes, ayudándoles a mejorar en su smart working, toda la capacidad formativa para que todo esto pueda pasar de manera efectiva y se mantengan los medios de productividad. El tercer punto creo que lo ha anticipado José Luis. Nos ha cambiado mucho la manera de relacionarnos con los empleados y, por tanto, toda una solución para poner en marcha los canales bidireccionales de comunicación, de escucha de la voz del empleado y enseñar a gestionar todo el cambio. La cuarta solución que estamos ayudando a los clientes también es a mantener todos estos modelos de trabajo ágiles y, sobre todo, los proyectos en remoto sin que pierdan velocidad, sin que pierdan productividad, etcétera. Y el quinto, pues en algunas compañías, lógicamente ya están viendo, como creo que se ha discutido mucho en la mesa redonda, todo el efecto del COVID va a dejar un después que será diferente al antes y va a dejar un legado y, por tanto, muchas de las efectos, como es el caso del smart working, van a perdurar. Creo que lo comentaban muy bien María Ángeles y Yolanda. Ni todos volveremos al trabajo, ni todos trabajaremos en remoto, pero el punto medio será muy diferente al anterior. Si me pasas un momento de slide, pasaré muy rápido para daros tiempo a la ronda de preguntas. Simplemente, la solución que comentábamos, además, se ha montado conjuntamente tecnología con Microsoft. Cualquiera que esté interesado puede contactar con nosotros. Quitamos parte del problema que está suponiendo las limitaciones tecnológicas. Las absorbemos en un servicio con una Teams as a Service, que le hemos llamado, ¿de acuerdo? Y, además, Microsoft te está ofreciendo seis meses de licencia gratis, con lo cual se puede probar, etcétera. Si me pasas de slide, por favor. A nivel de formación, es verdad que hay como tres niveles de formación. Un nivel de formación muy básico, funcional, sobre herramientas, que yo creo que todos hemos tenido que aprender porque la necesidad ha apretado. Entonces, sin embargo, hay otros dos niveles de formación, que son los importantes, sobre todo para hacer sostenible estas fórmulas de smart working. El nivel dos tiene que ver con capacitar a nuestros empleados, a nuestra plantilla, para trabajar en modelos colaborativos y en modelos remotos. Y, por tanto, a dominar los fundamentos de creación de equipos, de gestión de equipos y de colaboración. Con ejemplos tan claros como la necesidad de estar haciendo workshops y talleres de trabajos en remoto, algunos con 10 o 20 personas. Y el tercer paquete tiene que ver con la productividad. Estamos teniendo que aprender a trabajar con nuestros clientes, teniendo que aprender a trabajar en entornos que antes parecían imposibles, creo que lo apuntaba María Ángeles muy bien. Sin embargo, lo estamos haciendo tal y como hemos podido. Aquí existe un gran margen para enseñar en este nuevo entorno cómo deberíamos trabajar. ¿De acuerdo? Y aquí también hay mucho material de formación ya preparado anteriormente al confinamiento que ahora se pone en mano. Si me pasas, por favor, al siguiente punto, al siguiente slide. Otro de los elementos importantes, y este nos lo reclamaba ya hace unos días José Luis Risco, es la necesidad de estar en mucho mayor contacto con los empleados y, por tanto, gestionar el engagement, gestionar las comunicaciones y impulsar y facilitar todo este cambio que ha venido muy sobrevenido, muy rápido, que todos entendemos, pero del que todos empezamos a estar un poco más. Entonces, aquí realmente la capacidad que tenemos para poner en marcha plataformas de encuesta y de comunicación, ¿vale? Nosotros, en particular, trabajamos mucho con una que es SAP Qualtrics, que está integrada en SAP, ¿de acuerdo? Para poder entender, por ejemplo, los cambios, los impactos que está teniendo entre la plantilla. Muchos de vosotros ya habéis lanzado encuestas, ya estáis hablando, estáis entendiéndolo, pero también entender sus preocupaciones en adelante, ¿de acuerdo? Para poder también gestionar la comunicación con planes específicos, para poder también generar todo el cambio hacia las nuevas formas de trabajo y de aprendizaje, e incluso para poder hacer el onboarding a muchos de estos empleados en adelante cuando volvamos a la reincorporación. Y, en definitiva, toda esta nueva portfolio de cambios que tenemos, poder estar interactuando adecuadamente con los empleados. Si me adelantas una slide más. El cuarto punto que os comentaba es, muchos de nosotros tenemos muchos proyectos en marcha, hayamos empezado a trabajar con estas formas de trabajo ágiles, colaborativas, interdepartamentales. Parece que en algunos casos los proyectos se han visto parados porque hemos tenido que poner el foco en otras cosas o porque teletrabajándolos es difícil porque no estamos acostumbrados. Nosotros estamos ayudando a los clientes también con paquetes que están permitiendo mantener la sistemática de trabajo, redefiniendo los roles de los jefes de proyecto, de los agile coaches y de los skills masters en los proyectos y poniendo en marcha también esos modelos de liderazgo que requieren la situación y la agilidad en remoto y poniendo en marcha también las herramientas virtuales, herramientas que nos permiten no solo la gestión de proyectos tipo Trello, sino también la gestión de workshops virtuales con Mural, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si me pasa, Sergio, a la última slide. Y por último, antes de dar paso ya a los juegos de Q&A, pues la otra solución es que, como les decía, el smart working ha venido para quedarse. No será el 0 al 100 como nos ha provocado esta situación, pero sí es verdad que todo el impacto del COVID lo que ha hecho es acelerar y empujar mucho la digitalización y las nuevas formas de trabajo. Por tanto, muchas compañías están ya aprovechando, y creo que María Ángeles comentaba, están aprovechando ya para generar ese centro de excelencia, para transformar las maneras de trabajo con carácter permanente. ¿De acuerdo? Entonces, toda una metodología existente, pues la ponemos a disposición de nuestros clientes para poder levantar estos centros de excelencia y activar todos los planes de acción. Y con esto, pues me gustaría dar paso, si queréis, a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Yo soy Jaime Sol, el socio responsable de PAS. Muchísimas gracias a todos por estar en este webinar. Espero que os resulte de interés. Y ahora lo que sí me gustaría es dar paso a las preguntas que nos habéis ido formulando. En este sentido, la primera pregunta, que yo creo que hay varias y las estoy unificando, están muy relacionadas con la legislación laboral. Es decir, ¿cómo encajan todas estas medidas de flexibilidad en lugar de prestación del servicio con la legislación laboral que tenemos actualmente? Y si os parece, lanzo la pregunta a Yolanda. Hola Jaime, ¿qué tal? Bueno, sobre el aspecto laboral del teletrabajo, realmente lo que por ser muy breve, que vamos, no hay legislación laboral realmente dedicada al teletrabajo. De hecho, como todos sabéis, venimos de una regulación muy estricta con el registro de jornada, con lo cual lo primero que habría que hacer de cara a implementar de una manera muy formal en las organizaciones todo el sistema de teletrabajo, es también revisar todo el sistema de registro de jornada que el gobierno implementó hace ya unos meses. Entonces, creo que estamos en un punto todavía lejano de poder hablar de una regulación laboral formal. Sí creo que hay que regular aspectos formales internos en la compañía con protocolos, como decía antes José Luis y también María Ángeles, tener un buen protocolo interno de teletrabajo que marque exactamente cómo queremos que sea, cómo queremos que los equipos lo acepten e incluso nos va a tocar intervenir en aspectos formales como el puesto de trabajo que la persona tiene en su oficina. Todos con el confinamiento hemos venido a casa corriendo y nos hemos montado el puesto de trabajo como hemos podido. Cuando hablamos de un teletrabajo ya de una manera formal, nosotros hicimos un protocolo interno en Parque Reunidos donde dábamos indicaciones de qué hay que tener en el puesto de trabajo. Otra cosa ya es que hagas auditorías de ese puesto de trabajo como empresa, que hay empresas que lo hacen, nosotros no lo hemos hecho todavía. Pero después viene la parte laboral. ¿Qué ocurre si mi contrato de trabajo regula que trabajo en el Paseo de la Castellana? Y ahora me dicen que puedo trabajar en mi casa. Porque no nos olvidemos de un punto muy crítico aquí. Hay personas que no quieren teletrabajar. Hay personas que estar en casa no les gusta, no se habituan, no son... Bueno, ahora lo están haciendo porque es obligatorio igual que el confinamiento. Es decir, que entra también el ámbito de la voluntariedad de la persona que hay que tener en cuenta. Con lo cual, creo que hay que pensar en una buena regulación interna, en unos buenos protocolos internos que respondan a la cultura de la organización. Y después nos toca sentarnos con la autoridad laboral a desarrollar muchas medidas. ¿Qué ocurre? Hay que hacer un nuevo contrato laboral, hay que dejarlo regulado en el contrato actual, no porque es un tema interno, ¿qué ocurre con el registro de jornada? Y ahora estamos afrontando una regulación laboral de un tema que hasta ahora era casi del ámbito de la empresa. Y nos habíamos buscado la vida para darle encaje en toda la legislación laboral. Ahora creo que ya tienen que entrar las autoridades laborales y, entre todos, hacer una buena regulación de este tema. Muchas gracias, Yolanda. Disculpad que se nos ha caído, se nos ha caído, Jaime. Gracias, Jaime. Tenía aquí una pregunta que quería compartir con María Ángeles respecto a la fase de onboarding o incorporación, integración de los empleados, cuando se integran dentro de una compañía, nuevas contrataciones y demás. Nos preguntan si, claro, con este cambio en las formas de trabajo, si desde un punto de vista de conocimiento de la cultura y para crear engagement, va a ser necesario revisar y revisitar este proceso en el que tradicionalmente uno de los grandes ejes de trabajo es conocer la cultura de la compañía, el modelo de trabajo, en fin, las prácticas básicas de trabajo, las prácticas básicas de gestión que todo empleado necesita para incorporarse a una compañía. ¿Cómo lo ves, María Ángeles? Si aplicamos, yo, de cara a futuro y muy breve porque veo que nos vamos a llorar, de cara a futuro, claro que puede ser otro de los elementos a revisar, pero os cuento brevemente que nosotros lo estamos haciendo, bien es verdad que en este momento tan especial, estamos en este momento, teníamos abierta una incorporación, una convocatoria de personas jóvenes que se incorporan en beca, un proceso que si alguno de vosotros habéis vivido es un montón de entrevistas, lo estamos haciendo en este momento online, las entrevistas online también, pero incluso los que se están incorporando, os decía antes que nos ha pillado también muy preparados con respecto a todo un proyecto de formación muy especial y muy profundo que tenemos para todos los profesionales, un proceso de reskilling porque estábamos bien transformando todas las habilidades y todos los conocimientos de las personas que formamos parte de Telefónica. Lo que estamos haciendo con las personas que no han podido incorporarse todavía, pero que ya forman parte de la compañía, es formarles, están aprovechando todo este periodo para formarles online, nos pillaba preparados, estábamos ya muy preparados con un gran proyecto, estábamos transformando nuestra formación presencial en formación online, con lo cual en este caso a nosotros nos ha requerido elegir qué elementos queremos poner en valor, qué elementos culturales de formación, de capacidades, queremos que estas personas que ya forman parte de la compañía, pero que no se han incorporado, que queremos que conozcan y desde el punto, a lo largo de este mes o de este confinamiento o lo que quiera que sea que dure, están en formación, vamos, a saco. Y por otro lado, desde luego ya incorporados en los equipos de trabajo, que quiera que sea que corresponda, estamos trabajando muy mucho en las dinámicas de liderazgo con los equipos, esas personas ya forman parte de los equipos y estamos trabajando muy mucho para que los líderes tengan dinámicas de reuniones ágiles, cortas, es decir, esto no significa que dejes de ver a las personas de tu equipo, con lo cual los procesos de onboarding ya siguen trabajando, los equipos en los que se incorporaban, con nuestras herramientas digitales, nuestros team diarios, nuestros team de entrada y de salida, efectivamente todavía no están muy operativos, pero sí estamos aprovechando desde luego para formarles en todos los elementos que estén preparados para cuando lleguen en presencial. Creo que todavía no hemos encontrado nada o casi nada que no se pueda solucionar a través de la tecnología, a través de la formación o a través del liderazgo de las personas que tienen, los líderes de los equipos. Sí, yo creo que si queréis, para terminar, otra de las preguntas que nos han hecho, es decir, cómo veis la gestión de equipos, que hay equipos que están efectivamente y por sus roles tienen que estar en sus sitios de trabajo habituales, en la oficina donde corresponda y a la vez gestionar equipos que están teletrabajando. No sé si José Luis o Yolanda, si podéis contestar un poco a esta pregunta. Pues yo creo que nos hemos amoldado todos a la situación, a marchas forzadas. Antes hablaba tanto María Ángeles como Yolanda de que la formación cambiará. Yo creo que mucha de nuestra gente se ha adaptado a usar todas las plataformas a las que se refería antes Luis en su presentación y eso también nos ha llevado a marchas forzadas a gestionar a nuestros equipos. Lo importante yo creo que no es tanto en la situación actual, sino cómo pensamos que esto va a cambiar cuando volvamos a esa normalidad, porque la forma de trabajar va a cambiar, la forma de formarnos va a cambiar y la forma de gestionar equipos va a cambiar. Hacía referencia Yolanda al liderazgo y los departamentos de recursos humanos tenemos el reto de que el liderazgo tiene que cambiar, sobre todo en cómo gestionar los líderes a sus equipos y los managers a sus equipos. Esto esperemos que no vuelva a ocurrir en todo el confinamiento, pero tenemos que empezar a trabajar. Y nosotros ya lo estamos haciendo, intentando que todos los managers y todos nuestros líderes gestionen a sus equipos de manera distinta, de manera remota, con capacidades digitales y basándonos, como decía antes, en la comunicación, pero tiene que ser dinámico. Y lo que hemos hecho hasta ahora probablemente nos va a servir de aprendizaje, pero tenemos que pensar más allá en el medio plazo. ¿Cómo haremos las evaluaciones? De manera remota, a través del feedback, que no tenemos cultura de feedback en España, pero que va a tener que ser virtual. Pues esas son preguntas que todavía no tenemos respuesta, pero que yo lanzo y siento no tener la respuesta toda, Jaime, pero eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. No sé, Yolanda, si lo ve de igual manera. Bueno, yo coincido plenamente contigo, José Luis. Además, hombre, yo en mi sector lo veo de otra manera, porque tenemos que gestionar equipos multidisciplinares, donde además, claro, tenemos la dificultad de que hay perfiles que no pueden teletrabajar, es imposible. O sea, en nuestro sector, imaginaros, toda la gente que está a pie de parque, es gente que tiene que entender que a lo mejor incluso su jefe sí puede teletrabajar, pero ellos no, ¿no? Entonces, muchas veces eso va a exigir que la persona que gestiona los equipos esté presente. Creo que no debemos llevar todo a la tecnología. Dar feedback digital está muy bien, pero tenemos, insisto, que seguir tratando de dar feedback humano y la gestión de equipos debe llevar un mix entre el contacto humano y el digital. Lo difícil va a ser gestionar todas las modalidades diferentes de equipos que tenemos y, sobre todo, no perder el norte con la circunstancia actual que tenemos con respecto a cuál va a ser el futuro. Creo que tenemos que ser capaces de ver el mix en la gestión de esos equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? Gracias por ver el mix en la gestión de los equipos, ¿no? 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 Gracias por ver el video.